En transmisión, Falconía. Este programa es de tipo deportivo, recreativo y de opinión, que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia A. Puedes ser presenciados por niños, niñas y adolescentes, sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Somos tu canal, somos Falconía. Y el saludo fanaticada hípica que está una vez más en su espacio hípico Deporte de Reyes a través del canal 6 de Falconía. Por supuesto, estamos llevando su espacio hípico Deporte de Reyes en el control técnico, nuestro buen amigo Iván Ortiz, Kelly Colina. Por supuesto, también en la dirección general, el señor Gustavo Fernández. Y a mi lado con nosotros, nuestro buen amigo, el señor Wilmer Díaz. Buenos días, hermano. Un placer tenernos nuevamente en el espacio hípico Deporte de Reyes. Su salud y buenas noches. Gracias, Ruki. Como toda la semana, bueno, media hora de programa Deporte de Reyes a través de Falconía, llevándole la mejor información de las carreras del 5 y 6 de este domingo 17 de marzo. Vamos a tenerlo retirado. Bueno, esta semana no he retirado los pronósticos de nuestros colaboradores y las líneas del rookie, mis líneas. Y por supuesto, vamos a contar con todo un resumen de nuestros colaboradores a nivel nacional. Exacto, así mismo es. Recuerda que vamos a tener una tarde clásica este día domingo. Cuatro clásicos para el domingo. Y señor, entre ellos, va a estar llevándose el clásico Eduardo Larrazaba, Eduardo, en su 33ª edición. También el clásico Gustavo J. Zanabria, en su 49ª edición. También el clásico José María Vargas, grado 2, en su 49ª edición. Y también el clásico Socopo, grado 3, homenaje al gran caballo criollo nacido aquí en Venezuela, por supuesto. Fue el primer ganador criollo, hermano, el ejemplar Socopo, en el año 1966, luego de que se disputara la primera victoria, ganado por Serioto en el 46, pasaron 20 años para que un ejemplar criollo nacido, criado en Venezuela, ganara este magno evento y fue Socopo. Así que dicho esto, vamos con la orientación. Vamos a tener resumen de colaboradores. Entre ellos, ¿a quién vamos a tener? Tenemos a Carmen Sarmiento, José Carrequero, a Nayib Pereira, al doctor Jesús Oropesa, al doctor José Gregorio Hernández, al Ruki Mayor, al Ruki Jr. Sí, señor. Y mi persona. Así que vamos a dar inicio con material de producción. En este caso tenemos al primer invitado. Vamos con Carmen Sarmiento, Iván. Vamos con las líneas de Carmen Sarmiento, ahí la tiene en pantalla. Ah, ok. Ahí están en pantalla, para los que anotan, ahí tienen en la séptima, la Siete Linda Vizcaya, una carrera en 1200 metros, con José Rivero y Fernando Parili, ella cree que debe estar entre las ganadoras. También tiene en la novena, el número siete, Futuro, Futuro con Jonathan Arai y Ricky D'Angelo, 1200 metros. Ella confía en que también va a ser la ganadora. Muy bien. Vamos con las líneas de José Carrasquero. El buen amigo aquí. Tiene sus dos líneas en la cuarta carrera, allí la tienen en pantalla. Tienen en la cuarta carrera, tiene a Fader Jesús, con José Gregorio Hernández y Camposelde como entrenador. De 1200 metros, cree que debe ser la ganadora. Y en la séptima carrera, tiene la número tres, Pluma Blanca, con Rafael Solano, 1200 metros, tiene su otra línea. Vámonos con Nayib Pereira, Iván, por favor. Vamos con la información del señor Nayib Pereira, por favor, tomen nota. En la séptima carrera, una carrera de 1200 metros, allí la tienen. En la séptima carrera, la número siete, Linda Vizcaya, José Rivero y Fernando Parili. Debe estar entre las primeras. En la novela carrera, la número siete, Futuro, 1200 metros, él la está dando como una de sus líneas, también confiando en ella. Bueno, ahí está la información del señor Nayib Pereira. Antes, vamos a también indicar las líneas del doctor Jesús Orope Sagaña, con el consecuente deseo que la suerte decora sus apuestas. Por favor, vamos a ver en pantalla las líneas del doctor Jesús Orope Sagaña. Y, amigo, Wilmer, ahí lo tienen en pantalla, ¿cuáles son las líneas? Sí, tenemos en la quinta carrera, la número tres, Huracán Jesús, con Jaime Lugo. Y en la novena carrera, la número siete, Futuro. Esas son las dos líneas del doctor Jesús Orope Sagaña. Vámonos con las líneas del doctor José Gregorio Hernández. Hermano querido José Gregorio Hernández Viñeres. En la sexta carrera, la número seis, Furia, con Jonathan Aray, 1,100 metros. Y en la séptima, Pluma Blanca, con Solano, 1,200 metros. Él confía en sus líneas, allí la tienen. Y continuamos con el rookie mayor. El rookie mayor, mi querido padre, el rookie mayor. Marino Rodríguez. Marino Antonio Rodríguez Áñez, sí, señor. Tenemos en la quinta carrera, la número tres, Huracán Jesús. Con... Ok, Huracán Jesús. Y en la séptima, el número siete, Linda Vizcaya, 1,200 metros. José Rivero, Fernando Parili. Y debe estar cruzando la meta. Sí, señor. Bueno, dicho esto, muchas gracias a nuestro buen amigo Wilmendía. Bueno, tenemos el contacto vía telefónica de un gran amigo y hermanos, el amigo Juan. El amigo de todos. Juan, hermano, buenas noches. Te escuchamos para su espacio hípico Deporte de Reyes. Adelante, hermano. Buenas noches a todos ustedes. En fortuna televisión que se podrán al Deporte de Reyes. Esperando que este nuevo proyecto les fueran muchas satisfacciones y se vayan adelante hoy. Saludos, Iván, para ti. Saludos, Iván, para ti. El deporte se hace sentir con todas las jugadas, americanas, internacionales. Excelente, Juan. Muy bien, excelente. Te estamos copiando con la información. Ok, ok. Donde tenemos todos aquí con la jugada. Aquí es el C-20 de Reyes. Y esperando colaborar contigo de la mejor manera. Hoy viernes aquí en la Alsa, que no está el Carioque. Con frente a repartir en dólares. Con el chaval de la trompeta. Mañana, sábado, el domingo del Guallenato. Sí, señor, mi hermano querido Juan. Bueno, Juan, ahí estaremos. Compartiendo con todas las fanaticas de Ípica del Estado Falcón. Y, por supuesto, disfrutando con el chacal de la trompeta. ¿No es así, amigo Wilme? Así que gran abrazo, mi hermano. El amigo Juan. El amigo de todos, Juan. Esta noche está el chacal. Vamos a repartir. Me gustan cuánto es 100 dólares. Al que lo hagan. Al chacal de la trompeta. Lo estamos recitiendo. La semana pasada es en México. Y esta semana lo volvemos a realizar. Mañana también el Guallenato. Bueno, Dios mediante. Vamos a estar pendientes para estar visitando. Por supuesto, compartiendo. Conta esa gran fanaticada. Para ti, Juan. Un abrazo. Si te quiere. Si te aprecia. Gracias por apoyar ese espacio hípico de Deporte de Rey. Vamos a... Quisiera darte una información adelantada para el domingo. El chico de la no válida. El chico de la no válida. Vamos a empezar jugando la primera del programa. Es por cuatro, bro. Glorioso. Glorioso. El chavallo viene a tener problemas. Glorioso es el número cuatro. Para que empiecen haciendo la cola tempranito. Se ven para acá las panarrías altas. Y jueguen sus tanadores aquí en la taquina. Y llegamos a todos. Y la línea en el 5 y 6. Es la línea donde todo el mundo está montado. La pluma blanca. Cuarta válida. La debutante de la línea de Júpiter. El clubio, la que lleva Rafael Celaro. Está llena. Está llena muy valentada. Es la primera carrera. La retiraron por la pantalla. La primera lista. Y en la línea del 5 y 6. La número 3. Luma blanca. En la línea del 5 y 6. En la cuarta válida. Salud a ustedes. Espero que esta válida información. Por supuesto que sí, mi hermano querido. Bueno, muchísima suerte con su par de regalos. Vamos a repetir la información de Juan. Primera competencia. Glorioso. Arreando, mandando, pegando, jugando y cobrando. ¿Ven así, amigo Juan? El número 4 es glorioso. Y la auténtica línea para el amigo Juan. El número 3. Pluma blanca. A la altura de la cuarta válida. Para el juego del 5 y 6. Bueno, Juan. Muchísimas gracias. Dicho esto. Vamos rápidamente a la primera pausa. Quédense con nosotros. Y al regreso vendremos con más de su programa. Análisis pronóstico. En el bloque no válido, amigo Wilme. A través del canal 6 de Faconier. Tú ya regresamos. Gracias. 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 Bueno, muchísimas gracias. Aquí estamos. Regresamos. Segundos segmentos. Espacio Ípico. Deporte de Rey. A través del canal 6 de Faconier. Estás compartiendo estos 30 minutos de análisis pronóstico y comentarios con el amigo Wilmen Díaz. Locutor periodista. Por supuesto que sí. Aquí estamos llevando las incidencias, amigo Wilmen. Respondió Medidor. Otra de las líneas suyas. Ya usted lleva dos semanas indicando un par de ganadores para todas las fanaticas hípicas del estado de Falcón. Y por supuesto, esta semana no va a ser excepción. ¿Cuáles son sus regalos, hermano? Así es. Así es. Vamos con mi información. En la quinta carrera, la número 3. Huracán Jesús. Primera valia para el juego de 5 y 6. Eso es. Una carrera en 1.800 metros. Tiene 1.499.3. Y confiamos en que sea la ganadora. Vamos con la otra línea. La otra línea en la séptima. La número 7. Linda Vizcaya. Es Linda Vizcaya, correcto. Linda Vizcaya. Una que debemos estar cobrando con Linda Vizcaya. Así que a jugar los reales en Linda Vizcaya debe ser la triunfadora. Ruki. Bueno, sí, ahí está la información de nuestro hermano Wilmen Díaz. Repetimos, quinta competencia. Primera valia para el juego del 5 y 6. El número 3 es Huracán Jesús. Y en la tercera, en la cuarta valia, la número 7, Linda Vizcaya. Contra la información de Pluma Blanca, que es la información de última hora de Raimundo y todo el mundo. Nosotros vamos a abrir cancha, arriando, mandando, pegando, jugando. Y por supuesto vamos a estar totalmente de acuerdo con la información de nuestro hermano Juan Dávila. Con este número 4 glorioso. Ejemplar que reaparece a plenitud. 91 días sin correr. Con la presentada de Rafael Cartolano. Y conducida por Larry Mejía. Para mí, en este tiro de 2.100 metros, debe ser partido y chao. El número 4 glorioso. Luego en la segunda, carrera complicada. Aquí se va a correr el clásico Eduardo Larrazaba. Eduardo, grado 3, por supuesto. Gran homenaje a este doctor, médico, veterinario, criador, otorrino, laringólogo. Por supuesto, lo mejor de la parte médica. Porque fue un médico veterinario y caicotal. Nacido un 24 de noviembre del año 1928 en la ciudad de Caracas. Así que el hipismo le rinde gran homenaje. Por supuesto, en su trigésima edición clásico, Eduardo Larrazaba. Recuerde que son dos. Leopoldo, Eduardo Larrazaba y Eduardo Larrazaba. Así que, dicho esto, vamos a recordar y darle información de quien fue creador del ARA San Francisco. Aquí en esta competencia vamos a estar totalmente de acuerdo con la número 1, Turbinat. En el plan que nos gusta para ganar. Sin embargo, aquí corre la triple coronada, mi querida Emma, que regresa luego de 182 días sin correr. 1-6-6-1. La información en la segunda competencia. Luego en el clásico, Gustavo J. Zanabria. En su cuadragésima novena edición, grado 2. Vamos a estar con la fija y la auténtica imperdible del bloque No Valga. Se trata de este número 1, Tequila. Ejemplar que va a ser conducido por Jonathan Aray. Y en su última viene a perderse con la número 4, Daniela Rourne. Lo cierto que esta carrera para mí es otra en recorrido de los 2 kilómetros. Creemos que esta número 1, Tequila, tiene ahorita mejor conformación físico-atlética. Lo ha hecho bien en privado. En la cuadra del señor Ricardo D'Angelo. Ricky D'Angelo, como lo conocemos, el líder de la efectividad. Considera que es una ganadora. Y nosotros desde aquí, Wilmer, vamos a indicarla como la auténtica fija. Vamos a jugar los reales en la número 1, Tequila. En el clásico Gustavo J. Zanabria. Y cerramos la información. Bueno, cerramos la información con esta competencia. Porque recuerde que tenemos una carrera intermedia. En el clásico vendría a ser la novena competencia del programa. Que vendría a ser el clásico Socopó. No, esa es la quinta válida. El clásico José María Vargas. A la altura de la octava competencia. Para que cerremos el bloque no válido. Una competencia donde se le rinde homenaje al primer presidente civil de Venezuela. El doctor José María Vargas. Recuerde que este en su momento era el líder opositor que precedió. Fue médico cirujano, científico. Catedrático de la Universidad Central de Venezuela. Y por supuesto, político escritor. Así que, una carrera bastante interesante. Donde creemos que entre el número 6, Padre. Que es el más clasificado de mi manera de ver las cosas. Y el número 1, el de Freud. Creo que ahí debe estar la competencia. 6-1, 1-6. A la altura de la cuarta competencia. Dicho esto, de la octava competencia. El clásico José María Vargas. Dicho esto, Wilmer, ¿vamos a la pausa? Vamos a la pausa, ya regresamos. Ya regresamos a través del canal 6 de Farcón. Y eres tú. Quédense con nosotros. ¡Gracias! 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 Hablemos de frente. Pensaba que era cosas de adultos. Que a nosotras no nos pasaba. Estaba enamorada y no lo podía ver. No sabía que sus celos, sus chistes sobre mi forma de ser, su prohibición sobre ver a mis amigas, su control sobre quién me escribía o qué ropa me ponía, también eran formas de maltratarme. Ahora tú también lo sabes. ¡Hablemos de frente! Por mis derechos, Vitagol, por la niñez. Celebremos juntos el Día Mundial de la Infancia. La Federación Venezolana de Fútbol y UNICEF Venezuela se unen para la promoción de los derechos de la niñez. ¡Gracias! 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 Y señores, aquí estamos en el tercer y último segmento de su espacio hípico Deporte de Rey a través del canal Serio Falconía. Eres tú y, por supuesto, vamos a pedir excusas a todas las fanaticadas hípicas del Estado Falcón motivadas que la semana próxima pasada íbamos a iniciar el programa hípico Deporte de Rey el día domingo. Bueno, resulta y acontece que la luz se fue en todo el punto fijo, bueno, desde las asintolaras, iniciando antiguo aeropuerto, caja de agua. Bueno, y aquí la gente estuvo comprometida, llegó al canal, a hacer las actividades. Lamentablemente, estuvimos casi hasta las 3 de la tarde, llegó la luz, pero lamentablemente estas cosas suelen ocurrir. Tenemos problemas con la planta eléctrica, pero esto se va a solucionar a corto plazo, Dios mediante. Así que, esperen el programa hípico Deporte de Rey y por supuesto este día domingo un gran equipo, por supuesto, conformado a nivel nacional. Gracias a la dirección general, nuestro buen amigo, nuestro director, el señor Iván Ortiz, quien hace, ha sido posible que este proyecto se materialice y por supuesto nosotros en la vanguardia apoyando el espectáculo de Pura Sangre de Carrera y todos nuestros contactos a nivel nacional. Estaremos compartiendo con María Maldalena Barón, la baronesa, también tenemos a otros invitados, Carmen Sarmiento, tenemos a Giancarlo Medina, el doctor de suropeza de Gáñez, que vamos a estar interactuando los contactos, la señora Milna de Díaz y Cristina Carielo, entre otros. Hay otras personas, Juan Dávila, entre otras, que estarán con nosotros compartiendo. Vamos a estar interactuando, Wilming, y Dios mediante, a medida que vamos avanzando, esperamos compartir desde un centro hípico y llevar la transmisión a nivel nacional. Ahí está la información del Rey. Nosotros nos indicamos la información del Rey. Vamos con la información del Rey. Rey José Carraquero, mi hermano querido. Vamos a repetir la información del Rey. La información de José Carraquero, en la cuarta carrera, Fader Jesús. Fader Jesús, 1200 metros, con José Gregorio Hernández. Y en la séptima carrera, la número tres, Pluma Blanca. Sí, señor. La línea de José Carraquero, el Rey José Carraquero. Bueno, otra de las informaciones es de Aguardo Vázquez Cholito. Un gran abrazo para mi hermano querido, Aguardo Vázquez Handicap, Aguardo Vázquez Cholito. Cholito, Handicap del Instituto Nacional y Pobre. Recomiendo también la séptima competencia número tres, Pluma Blanca. Séptima competencia tres, Pluma Blanca. Y en la novena, el número siete, Futuro. Así que muchísima suerte. Ahí están las dos imperdibles, Aguardo Vázquez Cholito. Esperamos, Dios mediante, que también nos acompañe directo desde la capital con entrevistas, jinetes, entrenadores, propietarios, pagos descubiertos, igual que Giancarlo Medina. Así que tenemos un gran equipo que nos va a estar apoyando. Y nosotros vamos a iniciar el pronóstico en la primera válida para juegos de cinco y seis. ¿Cuánto es el pote, Wilmer? Trescientos mil dólares para cuadro único con seis. Vamos a apoyar al hipismo, es nuestro, es un pote con trescientos mil dólares que, bueno, cuadro único con seis no cae mal. Bueno, lo cierto es que nosotros hemos tratado de que nuestro equipo, por supuesto a nivel nacional, esté comprometido para que se den las informaciones. La semana pasada se dieron las informaciones de tanto el doctor de suropeza Gáñez, la de Ruki Mayor, el doctor de suropeza fue de mil puntos, por supuesto, nosotros rodamos, hay que decirlo, somos sinceros, también rodó el doctor Viñeri, también indicaron en la línea Carmen Sarmiento, bueno, el equipo ganó sus líneas, lo importante que están indicando, bueno, yo pegué cinco, mi papá pegó dos cuadros con seis, no ganó mucho, pero por lo menos hizo el mercadito dos pollos. Bueno, nosotros abrimos la primera válida para el juego del cinco y seis rápidamente, el tiempo apremia, el número siete Black Andrew, es el primer indicado, acompaña con el número seis, la indicada por el rey José Carajero y ojo con el diez, feroz, así que el número seis, siete, diez, en la primera válida del cinco y seis, en la segunda válida una carrera donde dan por descontado el triunfo del número seis, Super Kelo, un empleado que va primera vez al tiro, al igual que el número uno, aclamado, el mismo premiado, el mismo Lord Inglés, nosotros consideramos que este número tres, Huracán Jesús, la línea de nuestro hermano Wilmen Díez, en el empleado que viene de ganar, fue distanciado, ha corrido el tiro en dos oportunidades, ha arribado tercero, creo que el pocho lo repite, sabemos que en la cuadra de José Luis Garzán, el pollito Garzán, un pozo de fe, hermanos, esta información del número tres, Huracán Jesús, también en la línea del rookie mayor, Mario Antonio Rodríguez Revilla, el orgullo, María Josefa Revilla Bracho, así que la primer chance, acompañe nada más con el número seis, Super Kelo, así que tres cinco, tres seis, en la segunda competencia, quinta del programa, en la sexta competencia, en la tercera válida para el juego del cinco y seis, evidentemente, aquí corre el ejemplar Reina de Copa, la debutante, este, Ting Yang, entre ellas, Lely Samal, número dos, nosotros creemos, consideramos, que este número seis, Furia, con el guinete Jonathan Aray, un ejemplar que se viene a perder a tan solo, doce cuerpos, trece cuerpos, del ejemplar, eh, Bron Zuga, un ejemplar que ya ha ganado en dos, dos carreras, realmente galopando, contundente, el mejor lote de la rinconada, hermano, no me cabe duda, esta va a ser la línea, su espacio hípico, Deporte de Rey, además a eso, el ejemplar anda bien en cancha, extraordinario, un pique del aparato, seiscientos en treinta y siete, totalmente cómodo, con remate de once, dos de final, para mí, gana de tiro a tiro, el número seis, Furia, a la altura de la tercera válida para el juego del cinco y seis, en la cuarta válida, aquí corre la otra línea de Wilmen, Wilmen Díez, se trata de este número siete, Linda Vizcaya, y aquí corre la línea de Raimundo, y todo el mundo, todo el mundo con la número tres, Pluma Blanca, sabemos que el rey anda bien dateado con Pluma Blanca, sabemos que Juan Dávila está bien dateado con Linda Blanca, con Pluma Blanca, y toda la fanática de la hípica le agrada Pluma Blanca, tanto al rey, como a Wilmen, como a Juan, bueno, nosotros, yo voy a apoyar a mi hermano querido Wilmen Díez, porque dicen que que le pegue a su familia se arruinan, no es así, y no me cabe duda que esta yegua reaparece cuarenta y dos días sin estar en cancha, es una yegua que ha corrido dos veces el tiro para un segundo, y creo que es totalmente superior, evidentemente, la otra es rápida, es muy buena, pero yo le voy a decir una cosa, esta número siete, Linda Vizcaya, para mí, mire para acá, amigo Wilmen, esta es nuestra página de prendida, con mucha fuerza, del pueblo, y para el pueblo, sí señor, la número siete, Linda Vizcaya, contra viento y madera, contra viento y marea, por supuesto, respetando la información de nuestros panel, de colaboradores, con la número tres, Pluma Blanca, pero aquí está la línea, la línea de Wilmen Díez, esta vale por dos, vale por dos, porque aquí está, no está usted también, esta la voy a guardar aquí, la vamos a pasar la próxima semana, así que la línea, del pueblo y para el pueblo, y arribamos a la octava competencia, el clásico José María Vargas, tal cual indicamos, Padel de Freud, esta competencia, en la octava competencia, arribamos a la quinta válida, para el juego del cinco y seis, aquí se va a correr, el clásico Socopó, grado dos, la primera victoria, en el clásico Socopó, la obtuvo Camionero, y la última victoria, en el año 2023, fuera la Llegua Vita, aquí en esta carrera, creemos, que este número siete futuro, tiene todo listo para ganar, este pensionado, el señor Ricardo Lángelo, regresa, 91 días sin correr, ha corrido siete veces el tiro, para cuatro primeros y un segundo, y este regresa, totalmente transformado, en cancha, tiene motor nuevo, cuando se dé la partida, este va a salir, partida con los dientes pelados, este ejemplar me agrada muchísimo, y va a ser difícil, que lo dobleguen, el número siete futuro, a la altura de la quinta válida, para el juego del cinco y seis, y cerramos nuestra información, en la sexta válida, una carrera bastante complicada, difícil, regresa a Tongales, 364 días, sin correr, yo le voy a decir una cosa, es cierto, el ejemplar reaparece, anda bien, en cancha anda bien, en ejercicio anda bien, anda extraordinario, regresa este número de días a Tongales, aquellas personas, que la quieran, la quieran colocar en línea, arriesgando el pronóstico, lo podrían hacer, porque este evidentemente, este va a salir desde la partida, y nos va a regalar un metro, este número de días a Tongales, hay que tener respeto, por supuesto, con el número once, Máximo Fortunes, y el número doce, Gran Solinero, y otros de los que andan corriendo, el número dos, Charmas, así que vamos, podemos multiplicar, para aquellas personas, que buscan el buen dividendo, dos Charmas, nueve, el diez, a Tongales, Máximo Fortunes, y Gran Solinero, pero acotamos, que aquellas personas, que aprietan mucho, ahí tienen la información de línea, el número diez, a Tongales, hermano, su despedida, y buenas noches, muchísimas gracias entonces, Ruki, por la invitación de nuevo, recordando la información, su línea, este, pues ya, allí tienen, mi información, la número, tres, en la quinta carrera, Huracán Jesús, y en la, séptima, el siete, allí tienen a, Linda Vizcaya, Linda Vizcaya, esa es la línea, un ganador, un ganador, no tiene precio, pero si tiene valor, hermano, aquí está, su línea, Linda Vizcaya, nuestra página desprendida, del pueblo, para el pueblo, recuerden sintonizar, los días viernes, los días sábados, a las once de la noche, su espacio hípico, Deporte de Reyes, y este día, domingo, diecisiete de marzo, la antesala hípica, en Deporte de Reyes, la mejor transmisión hípica, a nivel nacional, con el favor de Dios, todopoderoso, esperamos contar con su apoyo, porque trabajamos duro, para toda la fanática de la hípica, para hacer un buen programa, que ustedes se sientan a gusto, y que puedan disfrutar, interactuar con nosotros, porque también vamos a tener, nuestras etiquetas, ya vamos a estar interactuando, Dios mediante, vamos a estar sorteando premios, premios, acordes a la situación actual, por supuesto, pero para que esas personas, que participen con nosotros, también tengan como, aprender de la historia, ganar, por supuesto, en una premiación, que vamos a hacer, al final de la jornada, con el favor de Dios, y por supuesto, la invitación a seguirnos, a través de nuestro canal YouTube, el Rúquil Ippi, muchísimas gracias Wilmer, un placer tenerte aquí, en el espacio hípico, Deporte de Reyes, chao, se le quiere, chao, 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 CC por Antarctica Films Argentina